Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos los amigos y amigas hispanoparlantes en todo el planeta. Hemos recibido mensajes de, literalmente, me parece que ya casi un centenar de países. Aquí estamos en nuestro programa número 35, con el querido, amado doctor en filosofía, Christian Contreras Radovich, el doctor Files. Hola, Christian, ¿cómo estás, hermano del camino? Querido Ramón, un gusto estar contigo, porque hoy día vamos a celebrar, ¿no verdad? Los 33 años del triunfo del no, pero antes de la celebración vamos a saludar a todos los amigos que nos sintonizan todos los miércoles en estos encuentros en Mercurio, por ahí por las 10 de la noche, ¿no verdad? Y decir que hoy día es muy importante para nuestro país, porque ayer se conmemoraron 33 años del triunfo del no en un plebiscito, donde era el sí y el no, y que dio paso a esta democracia que llevan 33 años. Por lo tanto, para poner las cartas sobre la mesa, uno tiene que decir algunas cosas. ¿Me permites partir? Dale, no. Decir lo siguiente, que la alegría es una emoción pasajera por rey la general, Ramón, de satisfacción, ¿no verdad? Que se asocia con la felicidad, pero pasajera. Y eso es, en realidad, lo que ha ocurrido después del triunfo del no. Eso fue muy emblemático, porque recordábamos que estábamos terminando un periodo de carácter autoritario y dictatorial. Yo siempre hago la diferencia, 1973, 1980, dictadura en Chile porque no había constitución. 1980, 1988, segundo plebiscito, régimen militar, régimen autoritario, porque había constitución y esa misma constitución permitió la salida al triunfo del no y a esta alegría que para algunos llegó, pero que para muchos otros no llegó. La alegría llegó particularmente para las derechas e izquierdas, que se han hecho la América. Para el resto de nosotros, los independientes, que caminamos como ciudadanos conscientes, nos damos cuenta que no llegó y que en la medida que ha ido pasando el tiempo, cada vez es menos alegre este país. Pero la pregunta te la entrego a ti. ¿Llegó la alegría, querido Ramón? Fíjate que a mí no me deja de sorprender lo poco racionales que somos las personas. Y siempre saco a colación a ese sabio chileno Humberto Maturana, vecino mío allá en Tunquén, donde tengo una casita, y biólogo, amigo de Francisco Varela, otro biólogo famoso, y que él decía y exponía en sus libros, en sus charlas, en sus conferencias, le enseñaba a sus alumnos que los seres humanos no somos racionales, somos emocionales, y usamos, o no, nuestra razón para justificar o para incluso negar nuestras emociones. Entonces cuando a la gente la haces cantar, la haces bailar, la haces... Este proceso de catarsis, que de hecho viene de los cátaros, significa purificación, cuando usan la psicología de masas, las personas sienten que todo está bien y que estamos mejor, y no estamos bien, y por el contrario no estamos mejor. Quisiera dar algunos ejemplos. Antes de la dictadura militar, antes de estos años negros que vivimos, cualquier chileno obrero, de la clase más baja, educacional, pero con muchas ganas de surgir, tenía la posibilidad de tener un sitio, porque el país nuestro es muy grande y somos muy pocas personas, y tener un sitio y hacerse una media agua, una casita, una rancha, como le decían. Incluso tengo un gran amigo, Ricardo Sánchez, que me contó que él estuvo en unas tomas, y esto consiste en que llegaban unas personas, se tomaban un terreno vacío, que no era de nadie, ponían una bandera, y empezaban a hacer sus casitas, y me decía que lo primero que hacían con todos los niños y la gente era buscar ramas secas, ramas, y las entretejían así como cuadraditos, hacían como un cuadrado, y las chicoteaban, decían, con barro, bueno, hacían como una choza, y después le ponían cal para que no hubieran arañas, ni hormigas, y la gente con cajones de manzana, que siempre los botan después de que se come la manzana, se hacían sus mesitas, y todos podían tener casa propia, una casa propia que con el tiempo la podían hacer más sólida, bueno, un techo más sólido para el invierno, podían ampliarse para abajo y para arriba, tener un segundo o tercer peso, incluso, y para ahora tener una casa propia, eso es casi imposible, lo otro que tenían las personas, que en los años 60 se subió el IVA del 9 al 12% del impuesto por lo que uno come, para que nunca hubiera ni un solo niño con hambre, no se acostaran niños con hambre, se creó la Ciudad del Niño, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, y las mujeres podían llevar a su hijo a tomar desayuno, a almorzar, y después lo que acá en Chile decimos tomar 11, a una pequeña merienda alrededor de las 6 de la tarde, y eso, y si las personas tenían dones intelectuales, podían estudiar gratis en la universidad, muchos de estos líderes de izquierda y derecha estudiaron gratis, no pagaron un solo peso, pero ¿qué fue lo que pasó? Llegaron a estos poderes mundiales, y apretaron un poco más a estas colonias, les recuerdo que Chile produce, sigue produciendo el 50% de cobre de todo, de todo el planeta, de los 194 países, donde quiera que haya cobre, seguro que es chileno, y empezaron a ver políticos chilenos que dijeron, oye, el cobre es nuestro, ¿por qué tiene que estar la Kennecott y toda esta empresa extranjera llevándose el cobre? No, lo queremos para nosotros, y salió este presidente, Salvador Allende, que fue amigo de mi padre, mi padre tenía que ver con política, eran amigos que hablaban de vino, de mujeres, de tango, de arte, de otras cosas, eran hombres, hombres al 100%, y llegó este hombre que era un doctor, era de la elite, tenía yate en el Club de Yates de Algarrobo, y se enfrentó a estos poderes, y gracias a eso tenemos una empresa minera, que es la que nos dice, el sueldo de Chile, que se lo llevan casi todos los militares, pero el sueldo de Chile, y dijeron, ya, esa empresa no más, y vino la CIA, formó el Partido Demócrata Cristiano, eso está en el informe Church, el informe Iglesia, y formó ese partido, y empezaron a hacerle la guerra a este presidente democráticamente elegido, empezaron a permearlo con extrema izquierda, y ahí una persona de la elite, una persona, un doctor, una persona que hizo su doctorado en eugenesia, de hecho, empezó a mezclarse con esta gente, empezaron a ensuciar su imagen, empezaron a hacer los paros de los camioneros, en definitiva, un tipo que a lo mejor tenía una buena idea, un buen hombre, no me cabe ninguna duda, pero que lo sabotearon, y llegó esta dictadura, después gobierno militar, financiado por poderes extranjeros, ustedes saben, hasta Sting, Sting, de Gran Bretaña, le dedicó una canción a este régimen, y hablando de ese dinero que recibía de los poderes extranjeros, en fin, nosotros somos una colonia, y nos estuvieron apretando esa colonia con este gobierno militar, para cambiarnos la constitución, para que les vendiéramos hasta el agua potable a los extranjeros, de hecho, hasta las carreteras son de los extranjeros, en unión al Partido Socialista Chileno, les vendimos todo, y cuando ya le habíamos vendido todo, dijeron, oye, hagamos una vuelta a la democracia, y llegamos a esta falsa democracia, que supuestamente nos iba a traer una alegría, nos ibas a liberar de la opresión, íbamos a ser prósperos y todo, y resulta que ahora estamos peor que nunca, ahora no solamente hay una pobreza general, hay gente viviendo en la Alameda, en casi todas las plazas, sino que hay una pobreza moral, hasta ahora se debate que, si el niño debe elegir su sexo o no, cosas pero extrañísimas, que nadie hubiera imaginado, llegaron con esta falsa alegría, que por supuesto nunca llegó. Y trajo corrupción. Lamentablemente, lo que estamos viviendo hoy día, Ramón, es una situación, ya llegado de 33 años después, oye, nos coinciden los números, 33. Mira, la otra vez estábamos en el 11, hemos pasado por todos los números cabalísticos, pero bueno, así es la vida. Pues bien, naturalmente, después del régimen y de la dictadura, comienza la democracia, con mucha efervescencia, en un primer momento, y se apoderan del país inmediatamente, las nefastas derechas e izquierdas. ¿Y por qué digo nefastas? Porque algunos dicen que, que Pinochet debió haber estado, al menos 10 años más, para un cambio generacional, de la política en Chile. Porque los que llegaron en 1988, fueron los mismos políticos, que habían fracasado, en 1973. Y ese fracaso, que comenzó a fraguarse, después del plebiscito, donde triunfa el no, donde la alegría llegó, precisamente para las derechas e izquierdas, desde el punto de vista de quien habla, se grafica, en la corrupción. Y permíteme recordar, al menos algunos casos de corrupción, que nos tienen ahogados, y harteados, Ramón. Y que son sinónimo, de que la alegría llegó para los corruptos, pero no para el pueblo de Chile. Recuerda el caso Chispas, que se le llamó el negocio del siglo. Recuerda el caso Inverlink, las acciones de LAN, donde este mismo presidente, sale surfeando la ola, siempre al límite de la legalidad. El caso Cascadas, el caso Penta, que a los, que los mandan a hacer, no los menciono, pero los mandan a hacer clases de ética, a personas que de alguna forma, se apoderaron de mucha riqueza. El caso Cabal, ¿te acuerdas? Claro. Ese le afecta a la izquierda. El caso Mopgate, el caso Toldos, el caldo, los empleos brujos, los sobresueldos. Acuérdate del caso Corpesca, donde las siete familias poseedoras de las riquezas de nuestro mar, coimearon a todos los parlamentarios. Eso ya está estipulado con monto. Acuérdate del, la, todo lo que fue, el Milico Gate, Paco Gate, caso Coimas, el caso de la cartera ministerial, también de Sebastián Piñera. cuando tú te das cuenta de todos estos casos, te das cuenta que la alegría no llegó para el pueblo chileno, sino que llegó precisamente para aquellos sectores políticos de derechas e izquierdas que terminaron corrompiéndose y oxidando. Comenzó todo. hace, hoy día, hace treinta y tres años, había triunfado el no. Había una efervescencia. Incluso había mística. Pero hoy día la mística se perdió en las derechas e izquierdas y nos han sometido finalmente a una situación innombrable. No la menciono para que no tengamos problemas. No, ¿verdad? Pero a una situación innombrable. Paso a decir que precisamente también derechas e izquierdas después de treinta y tres años te destruyeron la educación en nuestro país, Ramón. Yo tengo que pasar estas cosas y aunque la gente tiene que recordarlo, si hoy día estamos a puertas de una nueva elección y la historia de la derecha e izquierda es nefasta, nefasta porque son ideologías que se oxidaron y se corrompieron. Y que al menos desde el punto de vista que uno habla no trajeron esa felicidad. Ahondaron los problemas. Fíjate que tú por donde han pasado los políticos han destruido todo. Mira, por ejemplo, el tema de las jubilaciones hasta precisamente el gobierno de Eduardo Frei. Las jubilaciones, que eso más o menos año dos mil, las jubilaciones rentaban, la AFP rentaban un veinte por ciento. Y después, con las triquiñuelas que hicieron, comenzaron a rentar mucho menos. Y comenzaron modificaciones que terminaron en lo que estamos hoy día viviendo. Claro, que venga el cuarto retiro, pero se destruyó finalmente, se está destruyendo el sistema de pensiones en Chile. ¿Por qué? Por la genialidad realizada a espaldas de la ciudadanía, de la alegría que no llegó. La alegría llegó para ellos, Ramón, no para el pueblo chileno, pero hoy día tenemos una esperanza y al menos no podemos quedarnos de brazos cruzados para frente a esta situación. Uno no habla de alegría ya, Ramón, uno habla prácticamente de sobrevivencia, uno habla hoy día de por último, mira, de respetar nuestras libertades mínimas como ciudadanos, Ramón, porque lo que han implementado y esto es a lo que también te quiero llevar, es fundamentalmente instalaron y consolidaron en Chile las derechas e izquierdas un protectorado económico de los Estados Unidos en Chile y permítemelo señalar cómo operan los protectorados, los imperios como el imperio de Estados Unidos, el imperio británico, el mismo imperio español, ocupan los protectorados para controlar a los países y hay diferentes tipos de protectorados. El protectorado que instalaron en Chile derechas e izquierdas es el llamado de la regla indirecta o indirect rule que consiste en que el poderoso imperio no necesita invadirnos militarmente, sino que con el dinero, con el Dios dinero que lo lo tienen ellos, controlan a la política de derechas e izquierdas que las terminan transformando en una oligarquía que trabajan para el imperio, en este caso Estados Unidos, y que mantiene a la población bajo todo lo que estamos viviendo. Es decir, una situación catastrófica a nivel social, destruyeron todo lo que tenían que destruir y hoy día al menos tenemos una esperanza. 33 años después podemos contemplar esto con altura de miras siendo muy objetivo y nítido para ver cómo la política derecha e izquierda al fin y al cabo hipotecó la felicidad mientras ellos siguen siendo felices pero corruptos. Mira, es importante entender eso que dijiste que se formó una oligarquía que significa que son una clase social con mucho poder económico que de hecho los políticos ganan tres veces más que los lores de Inglaterra y que son familias que están unidas entre sí. Recuerdo yo estaba veraneando un lugar cerca aquí de la playa del norte y una casa más allá donde yo estaba una casa está la casa del señor Viera Gallo que es un tipo de izquierda se supone que luchó por el no pero está casada con la hermana de Chad que es una persona de ultraderecha primo hermano del presidente y uno dice cómo es posible esto por otro lado uno dice hoy la presidenta Bachelet que fue la comandante no sé cuánto del frente patriótico Manuel Rodríguez qué sé yo y de la izquierda y nazados con el presidente Piñera son vecinos tienen un diario que se llama El Caburga Herald porque están veranean un lago exclusivo y tocan guitarra y hacen asado juntos sus hijos son amigos y uno dice cómo es posible esto recuerdo un tipo que nadie lo debe recordar pero que se llama el comandante Ramiro un tipo de izquierda un tipo convencido de izquierda que participó en estas fugas de las cárceles de los presos políticos que cuando hace 33 años atrás cuando ganó la democracia dijo no no nos engañaron nos engañaron a todos van a seguir gobernando ellos y de hecho ganó la izquierda y todos estos tipos emblemáticos que se fugaron a algunos de la cárcel en un canasto no sé si recuerdas tú con un helicóptero que se tiraron arriba casi como en las películas y tipos que habían secuestrado esta había secuestrado al hijo del dueño del diario El Mercurio que como tú sabes se ha usado al Mercurio para guiar a la mente de la gente y en vez de tenerlos como héroes tal vez o por lo menos dejarlos tranquilos porque lucharon por la democracia mataron gente yo perdí amigos míos un amigo cercano muy cercano se suicidó Ricardo Donoso Chacón poeta se suicidó quedó tan afectado veía esas técnicas que hacían con ratones hambrientos que les ponían a su a las mujeres de su familia en la vagina que lo aprendieron en la escuela de Panamá él vio eso le pusieron corriente él se ponía a tiritar y fumaba así cuando pasaba un vehículo de carabineros y ya había pasado la dictadura hace una década y se terminó ahorcando bueno hay gente que luchó contra eso y yo encuentro que está bien eso de verdad cuando te han matado familia tenés que defender a tu familia bueno este hombre el comandante Ramiro que ahora está en nuestra cárcel y si alguien sabe le voy a mandar este video he hablado varias veces dijo esto es un engaño nos engañaron aquí van a seguir gobernando igual el tipo no sé qué información tendría pero se dio cuenta que izquierda y derecha como decía nuestro amigo antipoeta la izquierda y la derecha unidas jamás serán venidas son constructos de los banqueros que gobiernan el mundo y de esto llevan siglos crearon a la izquierda para juntar a la gente inocente que realmente quiere una mejor vida para sí mismo y para su hijo y no quiere de esos privilegios que se dan cuenta nos están robando de nuevo nuestro presidente con esta cosa de los papers de Pandora metido ahí antes había robado un banco antes lo declararon como agente lo hacía él su padre y su hermano según la CNN Chile wow y se aburren de eso se unen a la izquierda porque dice aquí vamos a encontrar gente buena yo entiendo eso en la izquierda hay gente buena y noble y entiendo que la gente de derecha también diga oye mi papá fundó este lugar y todo y han trabajado y han dado trabajo a todas estas personas y no vamos a permitir que nos quiten otras cosas y estoy de acuerdo con ellos también es lógico que sean de derecha y es lógico que sean de izquierda entre comillas porque hay otras alternativas es entender que somos como una gran familia y tenemos que no solamente darle los mismos derechos a todos no hay gente que tiene que tener más derechos que otros la gente más humilde debería tener más derechos más acceso a la educación porque una persona sin educación es un delincuente una persona pobre humilde debería tener más derechos a un piso de comida digna porque si no tienes comida digna vas a salir a robar y matar cuando nació mi hija yo tenía 19 años igual que tú que tuviste tu hija a los 19 a los 18 yo también y me acuerdo que fui al hospital donde estaba y había un tipo así que estaba y me dijo oye yo no tengo trabajo me dijo voy a tener que ponerme malo nomás porque tengo que llevarle comida y se me quedó grabado eso para siempre y han pasado 30 años o más o sea la izquierda supuestamente que viene a salvar al pueblo viene a salvar al pueblo es así la cuestión cuando se cayó el muro de Berlín se fueron los de Berlín occidental a Berlín oriental o al revés y antes que se cayera el muro de qué lado para qué lado saltaban yo sé algo de ajedrez los campeones de ajedrez tenían que ir con guardias de la KGB pero no como asesores de ajedrez es para que no huyeran para que no se arrancaran ¿qué pasa con la izquierda? ¿acaso no es una dictadura más extrema? claro que es una dictadura más extrema hoy día hoy día en China si usted piensa distinto lo llevan a escuelas de reconversión o de reeducación tres años y medio son cárceles asesinan a la gente asesinaron a personas para intervenir en el poder ellos dicen que 60 millones nomás asesinamos los veedores después dicen que asesinaron a 200 millones en nombre del pueblo y ahora esa gente hace todos nuestros aparatos y todo eso resumiendo las personas que se unen a izquierda o derecha yo entiendo eso yo vengo de familias que fueron líderes de mi país mi tata era abuelo fue presidente tres veces mi tío abuelo el presidente Montero bisnieto del guerrillero Manuel Rodríguez fue presidente unos meses no lo sacaron entiendo lo que digo conozco los dos lados me críen en colegio de barrio conozco todo eso pero esas dos alternativas que nos dan para unirnos son falsas lo que tenemos que hacer es unirnos a nuestra tierra a nuestra bandera a nuestro símbolo a nuestra gente darle educación la mejor educación a la gente más humilde y un piso de pan que no tenga que endeudarse fíjate que se endeudan para pagarle educación a su hijo y carreras de mierda que no valen nada como que les compraran una casa esa misma casa que no tienen estamos empobreciéndonos aún más intelectualmente materialmente moralmente cómo es posible tú supiste lo que pasó hace unas horas atrás que se declaró en Francia que la iglesia católica han violado a más de 300.000 niños en las últimas décadas el lenguaje que estamos transmitiendo de nuestra religión está totalmente pervertido y también la iglesia protestante no solamente la política ha fracasado en estos 33 años sino que ha ido de mal en peor la iglesia nuestras instituciones filosóficas estos tres maestros de la masonería miembros del partido socialista unidos al poder de los narcotráficos mundiales aquí en la ciudad de Rancagua qué pasó con la masonería donde venían era una luz se supone para los países qué ha pasado todo se ha pervertido todo es todo la alegría no llegó no llegó y llegado a este punto yo te escucho pero yo estoy cansado Ramón la verdad que estoy aburrido estoy ahogado esto desde hace mucho tiempo hace mucho tiempo me di cuenta de todo lo que tú narras de una u otra forma estoy aburrido yo sé que nosotros representamos a millones de personas que están aburridas en el mundo de este separatismo sabes que estoy cansado de la derecha y de la izquierda y por eso estamos de alguna forma construyendo o llevando o intentando llevar con mucho esfuerzo a la realidad pública un nuevo camino político que como tú sabes y todos los amigos saben se llama el centro unido al menos tiene principios de equilibrio del camino medio en la síntesis política pero yo tengo que decir una cosa estoy cansado de la derecha y cansado de la izquierda de esas dos oligarquías que ahora se quieren repartir de nuevo el poder o sea mira lo que hemos a lo que hemos llegado y yo me pregunto la gente consciente tú dijiste algo muy importante llegó la alegría no no llegó la alegría llegó para ello no más para un grupo minoritario la derecha te engaña a los ricos querido Ramón y la izquierda te engaña a los pobres sí entonces viene y tú la gente de la derecha que los sigue a esta ideología y no se da cuenta cómo los manipulan y los hacen creer que toda su visión que es el capitalismo ultranza va a traer la felicidad que el individualismo va a traer la felicidad que toda la solución lo tienen los privados por lo tanto el privado tiene que ser dueño de todo tienen que ser creyentes que cree que crea que sea espiritual la autoridad el machismo porque la derecha es machista y que ahí está la solución a todo y los la fuerza política que está detrás de esta ideología que son la gente yo te digo los más ricos que te buscan el monopolio no si el monopolio es la solución le dicen porque mientras más tengamos plata nosotros nosotros después chorreamos chorreamos entonces los paraísos fiscales como tú decías entonces cuando tú te das cuenta que la ideología de derecha también engañó a millones de personas en Chile presentándoles falsas nociones de bien y de mal uno dice yo estoy cabreado hablo por mí te das cuenta cuando te das cuenta que no que que las tendes mira la derecha es sumamente tacaña individualista privatizante antes sindical la solución para el país te dicen y se la compran todos pues es que no hayan sindicatos sino que el trabajador que vive en la pintana en san ramón en la legua en kilicura en renca ese tiene que negociar solo él con la empresa con el gigantismo yo estoy cansado de esa ideología ramón y por eso hago esa descripción esa descripción de todos estos postulados que ya no cumplieron por el lado de la derecha de la de la izquierda que hace la izquierda te engaña a los pobres porque la 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 izquierda es comunista socialista en ese entonces todo la solución la da el estado por lo tanto ahora quieren imponer o muchos querrían imponer una sola educación para todo chile te das cuenta el estatismo el materialismo de la izquierda de la izquierda me tiene cansado el ateísmo esa cosa que no hay ningún grado espiritual en ninguna persona y que tú vales solamente como grupo de consumo mientras la la derecha eso sí claro es individualista personalista la la izquierda privilegia al grupo entonces tú tú eres bueno no y te considera la izquierda porque eres parte de un grupo de consumo hoy en día pero tu nombre desaparece eso no importa vale el colectivo te das cuenta la derecha o sea la izquierda es sumamente feminista mientras que la derecha es machista entonces ahora vienen las tendencias feministas pues pero esas tendencias feministas que si tú las ves que son propiamente tal de izquierda pucha te odian al macho y de adónde salieron usted bueno salimos de la madre y del del hombre pero no pero el el hombre como un problema entonces son sumamente antimonopolista que bueno vale bien eso pero muy globalistas entonces hoy día la izquierda política es la que más te promueve el globalismo aunque en Chile lamentablemente por ser un país donde está esta oligarquía y este protectorado económico tenemos derecha e izquierda globalista las dos así es no tenemos no tenemos una derecha como o unos republicanos como Estados Unidos que son soberanistas la derecha hoy día te vendió al país entero te das cuenta entonces cuando tú ves todo eso no que todos somos iguales te dice la izquierda y yo digo claro somos iguales y no somos iguales tenemos dos una nariz una boca cuatro extremidades tenemos pelo los que nos queda pelo o algo de pelo ya pero pero también cada uno es único yo no he visto otra persona como tú en el mundo entero nos parecemos muchas veces por lo tanto somos iguales y no somos iguales entonces cuando tú ves después de 33 años que vuelven a querer seguir engañando a la gente yo digo basta Ramón y sea lo que sea me he tomado todo este año y dije me voy a tomar este año para tratar de llevar a la realidad lo que yo he trabajado durante décadas y décadas que se resume básicamente en un país más consciente más unido grandes transformaciones estructurales hay problemas estructurales bueno tenemos las soluciones estructurales porque estamos cansados del separatismo estamos cansados Ramón del dualismo de la polarización mira lo que han hecho en 33 años que ahora porque tú vivís no sé en las conde en Vitacura eres de los malos en los opresores ah pero si tú vivís en la Pintana eres de los oprimidos entonces derecha a izquierda te ha generado un clasismo en Chile que no tiene nombre Ramón no tiene nombre yo estoy indignado Ramón y me tomo este día emblemáticamente contigo hermano del camino para decir que estoy indignado Ramón por lo que han hecho con nuestro país por por donde han pasado han sembrado corrupción un hedor a infierno por todas partes podredumbre humana de un lado y de otro ¿por qué? porque al país Ramón lo tenemos que sacar entre todos adelante no puede ser que que la izquierda te vea los empresarios los grandes enemigos y los empresarios criticados te vean a los otros como si fuesen lastre de nuestra sociedad a los cuales son desechables Ramón yo verdad Ramón no sé cómo expresar mi indignación mi indignación consciente porque en 50 años la derecha y la izquierda incluso Pinochet y sus Chicago Boys tuvieron la oportunidad del siglo de transformar a Chile en un referente mundial y es verdad tenemos menos pobreza que el resto de América un 10,3% de pobreza hoy en Chile pero se ha hecho todo mal hay un ambiente un ambiente gris en el chileno un ambiente lúgubre tantos vicios propagados por todas partes educación inútil exceso de entretención en los medios de comunicación cuoteados por la derecha a la izquierda Ramón sea lo que sea tenemos que mantenernos en esta línea Ramón en el equilibrio ¿para qué? para darle una esperanza a nuestro país y para que no les prometamos alegría porque la alegría es pasajera sino que al menos un pequeño horizonte de esperanza frente a la barbaridad que han hecho con nuestro amado Chile porque en esta tierra nacimos Ramón y tenemos que dejarla mejor que como la recibimos mira el otro día este fin de semana estuve en la cordillera profunda en Chillana la cordillera rodeado de nieve estuve con un gran amigo filósofo chileno Mapuche Sila y Mora Penrose te vi en la foto Ramón espectacular y tú sabes que uno siempre está conectado a la distancia así que me alegró mucho verte nunca había visto un cielo tan azul pero dije esto no puede estar pasando un cielo azul le tomé una foto y le dije ahí le pusiste un filtro así era la cuestión y resulta que estuvimos allá hablando justamente lo que estamos hablando ahora aquí y bueno nosotros somos creyentes y sabemos de las creencias de los ancestros de esta tierra y fuimos a un lugar en la cordillera donde naturalmente se formó un círculo de canelos en la cordillera arriba la nieve y todo unas corrientes torrentosas de agua y llegamos ahí y estábamos los canelos entre medio llenos de paz y mi amigo Silei empieza a hablar con los árboles y da algunas palabras en su idioma y de ahí me mira y yo hablo con los árboles y con el cielo y otro amigo allá que es un tipo que es muy valioso que vive allá en fin y hicimos nuestros rituales nuestras cosas y volví a Santiago en tren me gusta el tren y de repente el tren se detuvo en Chimbarongo porque se habían robado tres kilómetros de cable que alimenta al tren así que me quedé ahí mientras venía una locomotora a diésel a petróleo para tirar el tren mío y el que venía atrás que estaba top funciona con corriente dije voy a aprovechar de mirar la estación Chimbarongo la estación estaba totalmente muerta y tenía un hedor de muerte y estaba todo destruido y todo rayado y todo robado de antes dije wow y pensar porque tú hablaste reciente Chile se perdieron la oportunidad de ser un referente bueno Chile era un referente Chile era considerada como la Atenas en arquitectura la Atenas de Latinoamérica venía la gente acá a abrir la arquitectura y todo y también nosotros exportábamos hasta locomotoras el diseño de los ferrocarriles nosotros teníamos un ferrocarril que iba desde La Paz en Bolivia allá arriba en las alturas más grandes del mundo hasta Puerto Amón y de aquí hasta Buenos Aires y de aquí bueno ustedes saben hasta la playa el tren al norte porque esas cosas que inventaron nuestros bisabuelos vertebran un país nos dan identidad nos unen entonces como todavía pasaban el tren venía una señora y traía unos bolsos con unos huevos de campo y llenas de cuestiones yo ayudé a una abuelita a bajar por ahí llevaba tanto peso que ya no se lo podía mover bueno y dije wow aquí está todo Chile están todas las clases sociales y lo único que queríamos todos es que las cosas funcionen bien al menos como nos dejaron nuestros ancestros pero se habían robado la línea ¿por qué se roban eso? porque el gobierno también lo permite y las policías como señaló este amigo el capitán Toledo que hoy día enjuicia unos altos dignatarios de aquí generales de carabineros y todo eso nadie está hablando de eso en las noticias se hace vista gorda porque parece que se desea que estemos en caos porque en el caos la convivencia humana se reduce a sobrevivir de hecho este truco de quitar los trenes o hacer que funcionen mal como lo dice este presidente Lago que compró locomotoras mala y dejó morir todo persigue justamente de borrar la identidad de las personas nosotros tenemos un país que tiene todos los climas el desierto más árido del mundo del mundo ¿tenemos territorio en un continente en América? no en tres América Antártica y Oceanía deberíamos haber alargado los trenes me acuerdo el bus carril que iba a Valdivia Constitución viajé en todos esos vehículos deberíamos recuperar eso pero no nos dejan hay un poder que no quiere que seamos unidos y es el poder que fomenta las derechas e izquierdas a ultranza quisiera recordar algo que es necesario que recordemos para que no no siga pasando y es que después de la Segunda Guerra Mundial mientras las grandes fábricas de armas estaban en los países en pugna los que le daban comida a los soldados no estaban en los países en pugna estaban en lugares como Argentina que mandaba comida para todos para allá por eso el granero del mundo y después que terminó la guerra se trajeron los científicos más grandes de Alemania la gente más inteligente estaba y parece que sí que estando en Alemania y se los repartieron no para tenerlo en cárcel no para que ayudaran a parar los países y que fueran más inteligentes y no solo la cohetería la electrónica y todo lo que eso implica no es ponerle un cohete y lanzarlo no hay que dirigirlo y eso es electrónica y otra cosa y todos los científicos se llevaron a Rusia a Estados Unidos y Argentina nadie habla de eso y Argentina tuvo una planta nuclear en el sur desarrollaron un avión a chorro lo dicen aquí abrieron la propulsión el primero en toda esta zona y hartas cosas más al nivel político estaban viendo hacer unas monedas varias cosas y se paró el primer ministro de Inglaterra señor Winston Churchill el bulldog le decían siempre que vean un bulldog con la bandera de Inglaterra es por Churchill y dijo se paró el bulldog dijo yo no voy a permitir que ese hijo de puta de Perón haga de Argentina un país desarrollado lo voy a perseguir en esta vida y en la otra mi pregunta es esa declaración que hizo este mini virrey Churchill para ponerle la pata encima a Argentina valdrá solamente para Argentina o valdrá para aquellos países que tenemos riqueza como Chile que tiene el 50% de cobre del planeta pero también tiene el molibdeno del planeta y también tiene el litio del planeta y las reservas de agua del planeta ese mar que tranquilo te baña te promete futuro esplendor no es solamente nuestra canción es la verdad y todas las riquezas de nuestras montañas en fin hay un poder que está detrás de las derechas y izquierdas y es el poder que controla este mundo que se expresa a veces de forma desfachatada por esta este discurso de Winston Churchill en contra de un presidente democráticamente elegido y que lo único que hizo es hacer de su país un país más próspero con más tecnología te recuerdo que hasta el día de hoy hasta el día de hoy la universidad en Argentina es gratis escucharon es gratis tienen tres premios nobeles de medicina y otros más en fin le pusieron la vara encima hay un poder que nos quiere dividido nos quiere pobre nos quiere peleando de hecho te recuerdo que esto de las barras bravas en el fútbol ¿cuándo salió eso de las barras bravas cuando se inventó el fútbol? no fue un subproducto de las dictaduras en latinoamérica ¿sabía usted eso? sí se inventó eso con ingeniería social de hecho se iba a los barrios y dicen ya este barrio va a ser del colo-colo que es un partido popular chileno y pintaban los postres blanco y negro no este va a ser de la Chile entonces lo pintaban rojo y azul o azul ¿y quién hacía eso? lo hacían la gente de los clubes con inteligencia de ellos con recursos de ellos para comprar pinturas si apenas tienen para comprarse las camisetas no se llama ingeniería social viene orquestado desde el mundo de los banqueros desde la banca internacional de la inteligencia militar internacional de hecho toda esta gran orquestación mundial fue diseñada o al menos participó en el diseño de uno de estos miembros perennes del club Bilderberg y otros man que se llama este señor el primero ¿cuánto se llama este de Estados Unidos? bueno el de Estados Unidos que ha sido asesor de todo Zvigniew Brzezinski Henry Kissinger Henry Kissinger la pose de Kissinger bueno uno de los de los tantos que que está influyendo en la política mundial él fue y está detrás de todo esto porque él es profesor de inteligencia militar su pega su profesión su oficio lo que siempre se ha dedicado es aconsejar para que militarmente invadir a los países este viene desde el gobierno de Dwight Eisenhower al final del año 50 cuando dijo que a ellos no les interesaba solamente tener posesiones económicas y militares en otros países a ellos les interesaba algo más sutil y más constante que es poseer la mente de las personas la mente de las personas y después de eso inauguró la NASA en fin hay poderes para toda la gente que nos está escuchando y que no sé con toda su candidez y con todo su amor pertenece a una derecha o pertenece a una izquierda les digo de verdad están engañados la izquierda y la derecha la inventaron en esta falsa revolución francesa cuando los jacobinos se sentaron a la izquierda y los girondinos a la derecha falsa revolución francesa porque fue todo gestado en Inglaterra fue una subversión inglesa en fin y de ahí partió eso de la izquierda y la derecha lo inventaron hace 200 años un poco más para dividir a las poblaciones desde adentro entonces una misma familia puede haber gente de izquierda y derecha porque lo que da el poder a una nación es la cohesión de hecho cuando sale uno dice fascismo los fachos ¿qué facho? es una unión de flechas están en algunos emblemas como el de Argentina el de Uruguay cuando uno junta hartas flechas y las juntas no se pueden romper si uno toma solamente una flecha como un lápiz se rompe entonces viene de la unión hacia la fuerza ellos no quieren que nos unamos no quieren que los mejores de los mapuches los mejores de la gente de las clases campesinas o como quieran llamarla o lo mejor de las intelectuales o de la gente que tiene riqueza no quieren que nos unamos para ser un mejor país para todos y para que vuelva a haber educación gratuita para todos y que estudien según sus capacidades nos quieren que sigamos siendo eternamente colonias pasamos de ser una colonia abierta española a ser una colonia encubierta de los poderes de este mundo que no es el gobierno de los Estados Unidos no es el gobierno de Inglaterra algunos le llaman el culto porque tienen que ver con razas puras incluso de gente que se casa entre ellos incluso hasta el día de hoy escribe con sus carácteres de derecha a izquierda no como nosotros y que sienten que rinden culto a un dios que les dio este planeta por heredad y todas unas cosas muy extrañas de hecho lo escribí profusamente en mi libro Bitácora del Sur si alguien quiere obtenerlo solo escríbeme en mi mail pero detrás de todo esto porque izquierda y derecha están unidos por un mismo cuerpo ese cuerpo es un cuerpo de millonarios pero también de gente que tiene cierta filosofía cierta religión cierto estilo de ser en la vida que lo lleva a actuar desde las sombras cuando la gente dice oye cuando saquemos al presidente de Chile ahí va a llegar cuando saquemos a Enrique Sienger no cuando muera Piñera la verdad es que uno puede cortar cualquiera de esas cabezas y como esta aventura que vivió Hércules le van a cortar la cabeza y van a salir varias más salen varias más así funciona el que controla todo esta este circo de títeres de derecha e izquierda votamos cuatro años por el títer de la derecha cuatro años por el de la izquierda y así estamos y así esta bicicleta pedaleando un rato por la derecha pedaleando avanza y avanza y la gente no se da cuenta que no hay ningún cambio estamos peor cuando me vine en el tren desde allá sabí lo que vi todas las casas todas las casas están pegadas unas a otras sin patio todos nuestros ríos contaminados con la mierda y la basura que le tira la gente porque no tienen educación no tienen cultura creen que tener cultura y hacer un graffiti o cantar un rap basta no funciona así falta aquí de verdad líderes de verdad yo apoyo a mi amigo que está en el centro unido porque un filósofo un doctor en filosofía sabe cómo escribir un libro de política sabe cómo funcionan las cosas el cambio como decía el presidente Aguirre Cerda gobernar es educar y eso lo decían todos los reyes del mundo mientras no tengamos una buena educación mientras no tengamos realmente una vida digna en el sentido de que no tengamos que estar luchando para tener plata para pagar el arriendo y tener comida y no nos queda para educarnos eso es volver a ser esclavos entiendan somos esclavos claro nuestras cárceles están tecnologizadas y todas esas casas humildes todavía con un neumático arriba del techo pero afuera un auto seguramente lo están pagando y todos con su antenita de para TV cable para estar todo el día mirando tele la alegría nunca llegó la cárcel se puso más con más cosas para desviar nuestra atención era como con esto termino como cuando le compraron el estado de Luisiana a los indios en cuanto se lo compraron en millones se los cambiaron por unas piedras de colores eso y unos espejos lo están rodeando de cosas espejos eran para verse a sí mismo y comunicarse con otros y piedras de color para decir mira tengo esto es lo mismo estamos tan metidos en un mundo del sí mismo que ni siquiera hay individualismo que tiene conciencia del ser no es un sí mismo descabezado es como un mundo de zombie entretenido así nos tienen la alegría nunca llegó en nuestros recorridos por las 52 comunas de la región metropolitana estuve hace muy pocos días en el santuario nacional de Maipú en el templo votivo de Maipú recordando precisamente la batalla de Maipú 5 de abril de 1818 cuando se dan el abrazo San Martín del ejército de Argentina de Buenos Aires de alguna forma con con O'Higgins San Martín le dice la patria es libre y fue esa esa batalla la que de alguna forma finaliza el proceso de independencia y que abre el camino a un Chile que tiene tres características o tuvo tres características tuvo Chile aquí en Chile Chile fue libre independiente y soberano desde esa batalla Ramón y como estamos celebrando o al menos conmemorando más bien dicho el triunfo del no después de 33 años gracias a todos los que han mandado este país al estado profundo con sus barbaridades a la oligarquía de derecha e izquierda a un unos medios de comunicación que lo único que hacen es promover la risa y la risa abunda en la boca de los tontos 95% de la parrilla programática de la televisión desde 1962 es pura entretención llegado este momento Chile no es libre no es soberano y no es independiente todo lo que se luchó en esa batalla se perdió y se perdió gracias a una clase política oligárquica polarizante y que te engaña como te dije a las derechas las derechas engañan a los ricos la izquierda a los pobres y ambas controladas por el estado profundo que tú mencionaste los plutócratas del club Bilderberg pues bien hay una cosa en el juego de ajedrez que no lo tenían previsto y que precisamente es la organización del centro político en Chile y en América Ramón porque el estado profundo si te controla las derechas e izquierdas pero a su servidor no lo controlan querido Ramón y al centro unido al menos a nivel de la teoría no está controlado por lo tanto si bien es cierto perdimos la libertad perdimos la independencia perdimos la soberanía tenemos esperanzas y por eso como estamos concluyendo decirle no se olviden amigos y amigas de apoyar a su servidor Cristian Contreras Radovich doctor como candidato a senador por la región metropolitana para que desde este al menos año comencemos a germinar a que esta semilla comience para traernos nuevamente aquellos valores que nos caracterizaron durante tanto tiempo pero que paulatina y progresivamente desde hace treinta y tres años gracias a las derechas izquierdas los hemos ido perdiendo la libertad la independencia y la soberanía Ramón no sé si nos despedimos quisiera agregar algo solamente que para creo que el doctor Fais va a dar la pelea en lo macro para ir a a la parte del gobierno en Chile pero como nos vende a distintos países y esto está pasando en todo el mundo y no hay un doctor Fais allá o no se ha manifestado todavía quisiera decirle a la gente que la base de la vida libre es la educación porque desde la educación uno se vuelve autónomo desde esa autonomía uno puede entrar y salir de la matrix uno puede crearse su mundo propio uno puede como vivir allá en el sur con la gente que estuve por ejemplo mi amigo hizo un círculo de nueve metros así con un cordel y se hizo una casa con una cúpula con láminas de cobre llena de cosas que se trajo de distintos viajes que hizo por el mundo se la hizo así así con un maestro una persona y un ayudante eso la gente se puede volver a ser autónoma si tiene educación la educación nos va a dar la libertad y todo eso unido al gobierno del cielo al reino del cielo que de allá siempre nos dirigen e inspiran para que también tengamos buenos reinos en la tierra como está buscando acá nuestro amigo doctor Fais él también es creyente y se comunica con el cielo siempre o sea para todos los que están buscando una solución y no tienen tiempo de esperar que llegue de alguna parte de arriba está en nosotros también en nuestra educación ya les la otra vez di varios tips de lugares donde se puede educar gratis que se yo si alguien necesita algún tip escríbeme por último mi mail freireramon arroba gmail.com pero la alegría ya viene para llegar hoy día aquí a nosotros siempre y cuando lo decidamos y cada uno opte por eso que no espere que venga la solución de la no uno busque su solución uno sea autónomo también eso bien será hasta el próximo miércoles en otro encuentro en mercurio nos vemos nos vemos Ramón